Bienvenidos a ArturoGoga.com el día de hoy tenemos la reseña de John Wick capítulo 3 sin spoilers. Vamos a darle un vistazo. Keanu Reeves nuevamente retoma el rol de John Wick en uno de sus mejores personajes, diría su mejor personaje hasta ahora o el más consistente. Y tenemos una historia llena de acción, llena de violencia, llena de escenas interesantes y se presentan nuevos personajes. Se expande el universo de John Wick cuando recién se estrenó la primera película hace 5 años. Creo que todos lo tomamos como una típica película promedio de acción. Sin embargo, esta película destacó bastante por el guión que era inteligente, divertido, los personajes que eran muy intrigantes y sobre todo este universo repleto de algunas referencias extrañas de cosas como un conglomerado de asesinos llamado Hightable, hoteles donde podían estos hospedarse y era suelo sagrado donde no podían asesinar a nadie y toda esta mitología ha ido creciendo, ha ido aumentando y todo lo que ya sabíamos en el pasado crece exponencialmente en el episodio 3 de John Wick. De verdad lleva la historia y los sucesos a un nivel superior. Arrancamos con que John Wick está corriendo luego de que se le pone un precio en su cabeza huyendo de los asesinos de Hightable más rankeados de Nueva York. Entonces la trama nos lleva a diferentes escenas de acción, diferentes sucesos que no quiero spoilear pero déjenme decirles que el tema del world building, de la construcción de nuevos elementos de la historia y de nuevos personajes nos dan a entender mejor qué es lo que está detrás de este conglomerado de asesinos y tenemos escenas que pueden llevarnos a diferentes partes del mundo. La trama nuevamente toma un segundo plano ante las escenas de acción. Algo que siempre me ha encantado de John Wick es que a diferencia de otras películas donde la trama nos lleva como consecuencia a una escena de acción ya predeterminada aquí todo parece estar girando en torno a siguientes escenas de acción. Todo lleva a una escena de acción, a una puesta de escena impresionante y esto se ve en gran parte a que el director, Chad Stahelsky, es un stand coordinator era un doble de acción que se convirtió en director iniciándose con la primera John Wick así que todas las escenas de acción son increíblemente coordinadas, puestas en escena y como les comentaba parece que toda la trama gira en torno a siguientes escenas de acción que se van revelando en el futuro. Por ejemplo, empezamos con unas escenas de acción realmente impresionantes pero a pesar de tener el mismo cuento o la misma historia de una sola persona en este caso John Wick contra centenares de enemigos Chad Stahelsky logra poner cierto nivel de realismo a estas escenas así que vemos realmente peso en las escenas de acción no tenemos a un héroe súper ágil, vemos de hecho a que John Wick es un poco más lento que algunos rivales y lo mencionan en ciertos momentos y vemos cosas que no suelen verse en películas de acción por ejemplo los cuchillos cuando se lanzan no siempre caen directamente en el objetivo con la punta y enterrándose en alguna parte del corporal hay escenas de acción debajo del agua donde la física evita que las balas vayan y puedan perforar personas hay una escena también con escopetas donde vemos que exactamente se disparan 8 balas antes de empezar a recargar o necesitar el tiempo de recarga nos muestra el nivel de dedicación y el nivel de respeto que se tiene por este arte de coordinar escenas de acción yo creo que esto es lo que eleva a John Wick por encima del resto de películas de acción acá no tenemos un montón de CGI, escenas por computadora que se ven ya y de reales como estamos acostumbrados ya quizás en algunas películas de superhéroes y otras películas de acción acá tenemos un héroe de acción que se siente real que tiene peso en sus escenas de acción que todo tiene consecuencias y es algo que podemos notar inmediatamente en el film por supuesto estamos hablando de un universo ficticio donde Nueva York está repleto de asesinos un montón de gente muere parece que nadie se da cuenta que la gente está muriendo en torno suyo pero dentro de esta fantasía dentro de este universo paralelo las escenas de acción se sienten muy reales tenemos un montón de nuevos papeles secundarios es un nuevo cast adicional pero quiero destacar específicamente el rol que tiene Halle Berry en la película de verdad es un personaje muy poderoso muy interesante y la química que se genera con John Wick es realmente impresionante no quiero adelantarles muchas cosas para evitar spoilers pero definitivamente fue uno de los roles más fuertes que vimos en el film y definitivamente algo que me gustaría ver en futuras secuelas porque como saben ya ha sido renovada para una cuarta entrega como punto débil debo decir que algunos personajes secundarios como el Adjudicator parecen interesantes son sumamente intrigantes pero finalmente se terminan esfumando en todas las escenas de acción diría que es como una especie de Capitán Phasma en esta película lamentablemente parecía que nos iba a llevar a algo más pero queda en este punto muerto otro punto o aspecto negativo es que como les dije al comienzo el film arranca ya con la idea de que nosotros sabemos exactamente qué está pasando con el film y que hemos visto recién hace poco el capítulo 1, capítulo 2 no tenemos mucho backdrop, no tenemos mucho previously o anteriormente en John Wick para ponernos al tanto así que o vean las dos películas o vean un resumen de YouTube para saber qué es lo que está ocurriendo y por qué es que John Wick está corriendo por su vida al inicio del film y finalmente otro punto negativo es que las escenas de acción con John Wick y Halle Berry son tan intensas y tan impresionantes que algunas otras escenas de acción que no tienen a estos personajes dentro sufren un poco de la alta calidad que tenemos con estos dos personajes así que hay unas cuantas escenas de relleno que creo que alargan un poquito la trama que pudieron ser cortadas o contadas de una manera más sencilla más editada ya que el resto de escenas de acción hacen que estas donde no está John Wick o Halle Berry palidezcan un poco como conclusión entonces tenemos una película de acción en esta nueva saga que mantiene la consistencia y el nivel de calidad que vimos en las anteriores además expande el universo hacia nuevas direcciones y nos presenta un par de personajes interesantes que podrían o no volver en otros nuevos films de esta saga si son fans de películas de acción definitivamente vayan a verlas en resumen le doy un 8 de 10 bueno amigos espero que les haya gustado el video del día de hoy no se olviden de darle like o pulgares arriba clic en el botón de suscribir junto con la campanita para que reciban notificaciones apenas haya un nuevo video y ya nos estamos viendo muy próximamente si tienen alguna duda, comentario déjenlo aquí abajo yo soy Arturo chao